Con el perfil adecuado para llevar las riendas de la subgerencia de servicios de la S. Hospital San Juan de Dios de Yarumal, José Luis Escudero contó a este medio su trayectoria por esta empresa, a la que hoy le sirve desde otro ámbito, pero con mayores responsabilidades. Soy odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de la salud pública de la Universidad del SES y tengo también estudios en costos hospitalarios de la María Cano y en administración pública de la Universidad de Medellín. Nuestro propósito en este nuevo cargo en la empresa social del Estado es velar por el mejoramiento de los servicios en la atención de los usuarios y en la prestación de los servicios. Toda vez que he tenido la oportunidad de prestar mis servicios durante dos años y medio en esta institución, iniciando como odontólogo en el mes de enero del 2007, luego pasando a la coordinación de odontología y hasta la semana pasada como coordinador de promoción y prevención. Fortalecer las políticas del hospital en lo que tiene que ver con los servicios de la salud es el nuevo reto para Escudero, asimismo continuar con los compromisos consignados en el plan de desarrollo de la institución. Hoy enfrentamos este nuevo reto como una meta importante dentro del plan de desarrollo institucional y para fortalecer las políticas de salud a nivel municipal. Con este cargo, Escudero espera poder contribuir al mejoramiento de los servicios prestados por la institución en salud más importante del norte antioqueño, por lo cual ya se traza algunas metas que permitirán continuar con el desarrollo estratégico de la subregión.